Coloco Qué lindo estar acá de nuevo Y me dicen que este tema acá Me gusta bastante Vamos a ver si lo va Qué lindo estar acá de nuevo Y de con ida name Allí No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé ¡Gracias!